institucionalización democrática del país, que si bien ha caminado de la mano de un proceso de crecimiento económico y de reducción de la pobreza, no ocurre lo mismo con la corrupción, como lo testifica la cantidad de autoridades del gobierno nacional y los gobiernos subnacionales comprometidos en este tipo de actos. Es cierto, el acuerdo nacional, recuerdo mucho en su momento, había mucho optimismo, un momento complicado. Han pasado dos décadas. ¿Usted considera que el acuerdo se ha fortalecido en estas dos décadas? El acuerdo depende de la voluntad de las partes y es una voluntad que se expresa en el proceso de diálogo para construir las políticas de Estado y que se operacionaliza en los marcos normativos, por ejemplo, no digo la totalidad, pero los proyectos de ley incluyen las referencias a las políticas de Estado del acuerdo nacional que sirven de base para fundamentar las respectivas propuestas. Y en torno a eso, efectivamente, como país, hemos ido implementando un conjunto de las políticas y las hemos convertido en un marco muy importante. Mire, cuando uno ve la evolución del país y mira los indicadores económicos desde la perspectiva, por ejemplo, de la lucha contra la pobreza, por supuesto que la pobreza sigue vigente en el país, pero la comparación de la serie histórica es impresionante, como desde el 2004 hasta el 2016 es muy clara la tendencia a la reducción de la incidencia de la pobreza en el país, sea monetaria, sea por necesidades básicas insatisfechas, sea por déficit calórico en el consumo de los hogares. El tema es que del 2016 para acá la situación cambia. ¿Y cómo cambia? Nos frenamos. Claro. Y la pregunta es entonces, ¿qué pasó? La crisis política, ¿no? La crisis política. Antes de eso, porque voy a leer el párrafo que habla de eso, antes de eso, hay quienes sostienen que en realidad el Perú, por lo que usted expresa, en realidad es el piloto automático, consecuencia de un cambio de timón a partir del año 2000, afortunadamente, a favor obviamente de nuestro país, la bonanza de los minerales, en fin, un marco distinto a lo que se vivió en la década de los 90. Yo no lo plantearía en términos de... ¿Es injusto decir eso? Sí, yo creo que es injusto decir piloto automático. El punto es que se reduce la pobreza porque en general los actores políticos, sociales y económicos fuimos generando un impulso proactivo respecto a la importancia que era enfrentar las condiciones de pobreza que tenía el país. Y eso se tradujo en modificaciones muy importantes. Transparencia, por ejemplo, ¿no? Acceso a la información pública. Mire, antes del 2000 nadie sabía cómo eran las cuentas públicas, ¿no es cierto? Con las justas, algún congresista en la comisión del Congreso. Bueno, del 2001 para acá, esas cuentas son públicas. Nosotros como ciudadanos podemos ver la data del gasto público al día de ayer. Hay una mayor transparencia y por eso hay autoridades presas también. Ah, por supuesto, pero también hay algunas que falta meter a la cárcel. Sí, sí, por ahí en las redes sociales circula un video de un muchacho que habla, bueno, contra el presidente mexicano y le dice, mire, usted apoya, en fin, el tema del asilo, ¿no? Pero dice, acá en el Perú tenemos este deporte que se llama vamos a meter presos a los malos elementos, a las malas autoridades, ¿no? Y es verdad, es algo que se ha ido ocurriendo, ¿no? Yo hablaba con otro invitado más temprano sobre el triunfo parcial de la institucionalidad. Y eso no hay que perderlo de vista porque eso sí le hizo mucho daño a nuestro país en los 90, ¿no? Y el desafío es justamente recuperar esos elementos donde lo que hemos perdido es el diálogo. Y eso es lo que nos preocupa. O sea, en el escenario de la confrontación política ha primado la confrontación y lo que debería haber primado es el diálogo político. Y la lógica del diálogo político es justamente cómo nos ponemos de acuerdo. Una sociedad avanza porque sus partes cooperan, pero cuando sus partes están enfrentadas lo que pasa es que nos estancamos o peor, retrocedemos, que finalmente es lo que pasó con el contexto del COVID. Lo que le ha pasado con el COVID, ¿no? Leo el segundo párrafo que quería, digamos, para contextualizar. Dice, desde el 2016 asistimos a un cambio en la tendencia a la reducción de la pobreza con el incremento de las tensiones y conflictos políticos, así como el impacto del fenómeno del niño. No hay que perder de vista lo que ha pasado en nuestro país y en el mundo, ¿no? Desde el año 2016. Son seis años, ¿no? De crisis tras crisis, ¿no? Luego, aunado a ello, el impacto del COVID-19 ha traído un nuevo incremento de la pobreza, ya sea que lo midamos por las necesidades básicas insatisfechas, pobreza monetaria, el déficit calórico que mencionaba, o un método conjunto. Hemos retrocedido más de diez años y hemos tenido, creo que, yo espero que esto sea cíclico y que sea con Dina Boluarte y con el nuevo proceso electoral el inicio de unos nuevos bríos en nuestro país, ¿no? ¿Hemos tenido un cierre terrible con el gobierno de Pedro Castillo? En esa materia que usted señala, ¿no? De falta de diálogo, de confrontación... Pero es clarísimo, ¿no es cierto? O sea, el foro del Acuerdo Nacional, que es uno de los mecanismos de diálogo, probablemente, no probablemente, seguramente el más importante, además un modelo singular en América Latina, ¿no? Ha estado bloqueado en términos de su funcionamiento. Hubo la sesión de instalación al inicio del gobierno del presidente Castillo y después un silencio, una dificultad para poder sostener... Para llegar a... Exacto. A lo que es el foro, ¿verdad? Porque el acuerdo tiene otras instancias. Lo que pasa es que, a ver, el foro es el espacio, ¿no? Y los acuerdos del foro tienen canales para prepararse y para implementarse. Las responsabilidades de implementar las políticas de Estado es el conjunto, es el Estado y es la sociedad que tenemos que cooperar para que esas políticas se implementen. Que dicho sea de paso, son políticas que han sido construidas, ¿no? Como resultado de procesos de diálogo que tienen componentes técnicos y componentes políticos y que han venido funcionando. La mayor parte de las políticas de Estado se han definido en todo el ciclo, ¿no? Claro, porque se tiene que ir actualizando, porque no es lo mismo el 2000 que el 2022, ¿no? Sí, no, porque cuando hablamos de política de Estado no hablamos de cómo parchar una calle, ¿no es cierto? Hablamos del tipo de relaciones que tenemos que tener entre Estado y sociedad para ir logrando determinados objetivos. Pero hoy nos hemos dado cuenta que la salud, que es fundamental luego del COVID-19, nos hemos encontrado con una crisis sanitaria terrible, ¿no? El sistema no da para más. Yo no sé si hubo algún pacto en su momento que no se... Por supuesto, o sea... No se tradujo en cambios, ¿no? Por supuesto, o sea, además parte de los cambios no son coyunturales, ¿no? Sino suponen procesos, ¿no? De transición y condiciones. Of the record conversábamos sobre el famoso... El PBI. El PBI. Exacto. Para educación. La inversión, ¿no? De acuerdo al PBI, claro. Sí, nos fijamos en el 6%, pero no nos fijamos en la condición para que ese 6% del PBI... Se logre. Se logre. Y la condición es que tengamos una presión tributaria de no menos de 18%. Y miremos la presión tributaria histórica, ¿no? Y estamos... Hemos estado y estamos debajo de ese 18%. 18 por... 6 de 18 es la tercera parte, ¿no? Entonces, es equilibrar la asignación de recursos. Por supuesto que tenemos que tener más plata en educación, pero tenemos que tener más plata, ¿no? En recaudación. Y eso enfrenta otros temas que tenemos como país. Y hay que plantearlos y hay que encontrar caminos para resolverlos, ¿no? Ahora, ¿cómo encontramos el camino de no depender necesariamente, aunque parece absurda la pregunta que le voy a hacer, ¿no? Del Ejecutivo. Porque el Acuerdo Nacional es un triángulo, ¿no? Y arriba está el Ejecutivo. Está el Gobierno, ¿no? No está arriba, está en un lado. Ok. Ok. Pero en la parte superior, digamos, ¿no? O sea, en el organigrama. Este es el triángulo, ¿no es cierto? Hay un lado que es el del Ejecutivo. Hay otro lado que es el de la clase política, que es la que se representa en el Congreso de la República. Correcto. Pero no es solamente el parlamentario. Tiene que ser el partido, ¿no? Que está, que es parte, que lidera la clase política. Si los partidos se debilitan, que es lo que nos ha venido pasando, ¿no? Esa representación deja de ser colectiva para convertirse más bien en individual. Claro. ¿Cierto? Ni siquiera de caudillo, porque no necesariamente ese individuo representa un colectivo. Pero la tercera parte es la sustantiva también. Es la parte de la sociedad civil. Claro, claro. Y en esa representación, en el Acuerdo Nacional, están los empresarios, están los trabajadores, están los gremios agrarios, está la mesa de concertación, que tiene una presencia en todo el país. La iglesia, ¿no? ¿No? Están las confesiones religiosas. Las confesiones religiosas. Porque ha ido creciendo el Acuerdo Nacional, ¿no? En esa composición no han habido variaciones significativas. Ha habido invitaciones. Invitaciones, claro. Pero esa es la composición de la República. Bueno, perdón, ¿pero quién es el que ejecuta, finalmente? A ver. Acá vamos a, obviamente, aterrizar en la discusión, porque acá nos dicen, no, que es el canal del gobierno. Este es el canal del Estado. Primero hay que poner las cosas, los puntos sobre las ideas, ¿no? A ver. Tenemos que defender el Estado. El artículo primero de la Constitución, ¿no? Dice que el bienestar de la persona humana depende de la acción conjunta de la sociedad y del Estado. Sin sociedad no hay Estado, ¿cierto? El Estado surge en el seno de una sociedad y debe representarla. No debe contraponerse a la sociedad. Debe ayudar a que la sociedad, los miembros de la sociedad, cada persona que nos está siguiendo en esta conferencia, ¿no es cierto? Pueda gozar de todos los derechos. Ese es el punto sustantivo. Si esa sinergia no se produce, ¿no? Si se rompe la relación entre Estado y sociedad, lo que tenemos es una situación de conflicto o de opresión. Y eso es lo que no necesitamos en el país, ¿no? Necesitamos resolver los conflictos de la manera como se resuelven realmente, sobre la base del diálogo. Cuando es una lógica de imposición, lo que sucede es la confrontación. Lo que necesitamos. Hoy día, como país, es recuperar el espacio de diálogo. Fíjese, parte de ese espacio del diálogo lo tratamos de sostener desde la mesa de concertación. Discúlpeme que hable de la mesa y no del conjunto del acuerdo, pero es un aprendizaje. Un aprendizaje... La mesa es más antigua que el acuerdo dicho sea de paso. Sí, sí, claro que sí. Pero el aprendizaje es, construyamos acuerdos, a esos acuerdos pongámosles indicadores y esos indicadores hagamos seguimiento, ¿no? De si estamos haciendo lo que debíamos hacer y si lo estamos haciendo bien y estamos logrando los resultados. Ese mecanismo es finalmente el del acuerdo también. Y ese mecanismo, ¿desde cuándo no funciona? Y aprovecho para preguntar, quizás es una pregunta para Max Hernández, pero igual aprovecho el hecho que sea parte para que me dé el dato, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué pasó después de ese primer encuentro con Pedro Castillo? Mire, ha sido imposible tener un interlocutor estable en el Estado. ¿Cambio tras cambio? Sí, claro. Si cambian los ministros y detrás del cambio del ministro o la ministra vienen los cambios de los viceministros. Bueno, PCM es fundamental en ese esquema, ¿no? Y también ha habido cambios. ¿Han habido cambios en PCM? ¿En qué sector no ha habido, por favor? Entonces, es muy difícil sostener un diálogo cuando el interlocutor cambia. Ok, pero al margen de eso, ¿ha habido...? Es como si estuviéramos empezando esta conversación a cara. Claro, como que se resetea, se resetea. Y ahora vuelvo a hacer las mismas preguntas. Exacto. Y alguien que se parece a mí responde la misma pregunta. Tal cual, tal cual. Estamos en el metaverso. Exacto. Pero, ok, pero sacando ese tema de los cambios, ¿había algún mensaje desde el gobierno? Porque lo que no cambió hasta, bueno, recientemente ha sido el presidente, ¿no? Bueno, el mensaje era inestabilidad, pues. ¿Qué otro mensaje? Probablemente dirá también la presidenta del Poder Judicial lo mismo, ¿no? Se cansó felizmente, el Consejo de Estado se ha vuelto a reunir. Bien, pero por eso digo, o sea, necesitamos estar reunidos, necesitamos escucharnos. Diálogo. O sea, no es solamente que nos juntemos, necesitamos diálogo. Y que había... Pero la clave del diálogo es el entendimiento, es que nos entendamos. Podemos discrepar, pero es importante que nos entendamos. Esa es una condición para poder encontrar esos puntos en común. Y si nuestro referente como Estado, como clase política, como sociedad, es el bienestar de cada una de las personas que vive en este país, ¿no? Entonces tendremos que preguntarnos qué problemas tienen los ciudadanos, ciudadanas, los residentes en el Perú, y cómo estas tres partes generamos un entorno posible para eso. Fíjese, creo que hay dos campos claves en la agenda del Acuerdo Nacional, ¿no? Un campo es cómo retomamos el espacio del diálogo. Y dada la diversidad del país, ¿no? Es muy importante que ese espacio de diálogo sea capaz de recoger las pluralidades que hay en el territorio, ¿no? De las poblaciones, de las condiciones de vida. Mire, la solución de un... Todos tenemos derecho a la vivienda, ¿no es cierto? Pero la vivienda que uno necesita en Puno y en Piura son distintas. O sea, la P de Perú es la misma, pero las condiciones en las cuales se vive requieren respuestas adecuadas a esos contextos. Entonces, tenemos que tener un esquema de concertación que defina cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Como Estado, como sociedad, y las respuestas adecuadas a cada contexto. Tenemos que escuchar la voz de las poblaciones originarias, tenemos que ver qué pasa con nuestra Amazonía. La sociedad civil, ¿no? Pero no solo la sociedad civil, necesitamos que los actores políticos que buscan representar... Bueno, hay que escuchar a ellos, digo, porque se gobierna a espaldas de... Normalmente ocurre eso, ¿no? Hay una especie de desconexión, ¿no? Me eligen autoridad y me olvido de dónde vengo. Bueno, la presidenta Boluvar te habló de unos lineamientos que comenzaban por salud, pasaban por educación, ¿no? Hablaba de vivienda, de economía. Pero luego caemos en lo mismo. Este es un gobierno de transición, ¿no? Y a esperar al que viene. Pero la transición no quiere decir inmovilidad, ¿no? No, está perfecto. A lo que voy es que después cambiamos. O sea, ¿con qué se ha seguido lo que hizo el presidente Zagasti, por ejemplo? Por eso la lógica de acuerdos... De la continuidad. Exacto, ¿no? Y en esa continuidad hay cosas que se han seguido haciendo y que son importantes. Hoy día como país tenemos un conjunto de políticas de Estado, ¿no es cierto? En el Acuerdo Nacional, pero también tenemos que esas políticas tienen un marco de desarrollo a través de las políticas que se han ido formulando, ¿no? En el marco del proceso y la metodología de ese plan. Algunos sentimos que a veces es un poco más rígido de lo que se requiere, pero ahí tenemos una estrategia de trabajo y los sectores han discutido. Nosotros mismos, como mesa de concertación, acabamos de estar trabajando en todas las regiones del país con el Ministerio de Justicia para ver la situación de derechos humanos en el país y para ver cuáles son esos problemas claves que la política pública debería poner en primer lugar y las acciones para garantizar que los derechos de cada una de las personas de este país estén debidamente garantizados. No se va a lograr de la noche a la mañana, pero es una ruta. Si esa ruta tiene el consenso, el respaldo de las partes, los mecanismos de aprendizaje, porque no sabemos todo, ¿no es cierto? Podemos hacer algunas cosas y descubrir en el camino que hay que corregir. Esos mecanismos son los que nos hacen crecer como país. Bueno, y si hablamos que los hombres pasan, las instituciones quedan, y que las políticas tienen que hacer esto, se repite hasta el hartazgo de Estado y no de gobierno, ¿los cambios que se hicieron en el gobierno de Pedro Castillo han debilitado el Estado? En la práctica sí. De los funcionarios, quiero decir, gente de carrera, gente muy capacitada. Pero esa gente de carrera, gente capacitada, no ha estado sosteniéndose en las posiciones claves para que esas políticas continúen. ¿Pero hablamos, perdón, desde el 2016, como habla el párrafo? No, 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 ya desde el 2016 se generaron condiciones adversas. Y lo que hemos tenido es, efectivamente, hay una demanda del país, de ese mundo rural, de esa pobreza urbana, que demanda ser atendido. Y esa corrupción que hemos sufrido no ha permitido atender. Un dato clave, sé que estamos contra el tiempo, ¿no? Fíjese, la información que nos ha dado la Contraloría es que por corrupción hemos perdido 24 mil millones de soles. Cuando uno mira las cuentas fiscales, ¿no? Y uno lo que encuentra es que todo el gasto en inversión, o sea, el componente inversión del gasto público, es 40 mil millones de soles. 24 mil de 40 mil es como si fuera el 60%. Miren la cantidad de plata que nos ha quitado la corrupción. Lo advertía Ana Jara, usted recordará, antes del 2016, ¿no? Bueno, este... Ya han pasado seis años y al contrario incluso, ¿no? Hoy hablamos de más corrupción. Exactamente. Y esos son problemas sustantivos. Enfrentarlos requiere una ciudadanía activa. Y ese es el rol. El desafío que tenemos, ¿cuál es? Es que el acuerdo nacional tenga presencia en los territorios, presencia de sus voces, de sus propuestas, para que tengamos respuestas adecuadas a cada contexto regional. Termino con lo siguiente. Un elemento clave en el proceso electoral regional que acabamos de terminar, regional y municipal, cuyas autoridades van a entrar a partir del 1 de enero, ha sido construir acuerdos de gobernabilidad. En cada región del país, en alianza con el Jurado Nacional de Elecciones, nos hemos reunido con los partidos, con los movimientos, viendo la situación regional y en torno a eso construir acuerdos de gobernabilidad. Esos acuerdos buscamos que sean ordenanzas regionales, ¿no? Que se promulguen en los primeros días de enero. Esperamos que las autoridades regionales entrantes tengan sus ordenanzas regionales y lleguen al foro del acuerdo nacional con esos compromisos. Y eso ya nos da un mapa como país. Yo realmente invito a que hagamos ese compromiso. Desde las regiones, de esas prioridades que tienen que ver con salud, que tienen que ver con seguridad alimentaria y seguridad hídrica, que tienen que ver con educación. Hay más retos, ¿no? Son los retos que se han hecho más profundos como resultado del que... Y aparecen otros como la crisis alimentaria, ¿no? Miren lo dramático, ¿no? Hoy día propagandizamos la montaña de los Siete Colores, ¿no es cierto? Pero hace algunos años nadie sabía que existía esa montaña y no sabíamos porque estaba con nieve. Esa nieve ha desaparecido. Entonces tenemos problemas estructurales que enfrentar. Y estoy seguro que juntos, ¿no? Estado y sociedad, en cada territorio, trabajando en la misma dirección que es el bienestar de la población, vamos a tener éxito. Bueno, nos ha ganado el tiempo, lamentablemente. Me gustaría hablar con usted también de reforma del Estado, por ejemplo. Hay mucho por hacer, ¿no? Pero entiendo cuál es la postura de la mesa y entiendo también que ustedes, y bueno, todos, creo que tenemos mucha y buena expectativa sobre esta cita, ¿no? La postura de la mesa es la postura del Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional es nuestro marco programático. Las políticas de Estado, los objetivos de desarrollo sostenible son nuestro marco de... Todos de récord hablábamos sobre lo vinculante o no. Y usted me decía, bueno, es que sí y no, ¿no? Es vinculante sí y no, ¿no? ¿Por qué? Porque es un pacto, bueno, y ese pacto tiene que ser respetado. Y eso es compromiso y calidad de gente. Muchas gracias. Muchas gracias a Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Constitucción de la Lucha contra la Pobreza. 7 con 42 minutos. Información en vivo. Desplegamos nuestras...